Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa 2 Goodbye Despair. Hoy es el penúltimo episodio de la serie y vamos a completar otro buen fragmento del capítulo final. ¿Eso quiere decir que volveremos a ser desesperación definitiva? Es cierto, volver a ser desesperadamente controlado para mí cuando sientes desesperación sobre desesperación. ¡No! ¿En serio? ¿No puedes hacer nada sobre ello? Entiendo tu preocupación, pero es la única forma de parar a Junko. Puede ser una decisión dolorosa, pero sé que podréis superarlo. Por eso, para derrotar a la desesperación, quiero que peleéis con nosotros. ¡Tenemos que pelear! ¡Creí que habíamos llegado por fin al final! No te preocupes, una vez os saque, haremos lo mejor para apoyaros. Pero pensé que la Fundación del Futuro quería matar cada última desesperación definitiva. Por esta razón, los restos de la desesperación deben ser inmediatamente eliminados una vez descubiertos. ¿Cuándo dices apoyar? ¿Quieres decir, me aseguraré de que no sufran cuando los mate o...? Por supuesto que no. No permitiremos que ocurra. Va a estar bien, vuestros cuerpos reales han sido solo lavados de cerebro. Por eso, estoy seguro de que rápidamente volveréis al estado en lo que estáis ahora mismo. Puedes dejar de decir cosas así como lavado de cerebro. Lavar a tu cerebro es un poquito sucio. Pero aún así, incluso si nuestro lavado de cerebro se deshace, los recuerdos que de hecho hasta ahora serán borrados, ¿verdad? ¿Significa que olvidaremos todo lo que hicimos en esta isla? ¡No lo quiero! No importa lo que queráis, es la realidad. Cada significado que ha ocurrido, se irá de vuestras mentes. Sin significado y se irán. Significa incluyéndolo a ella. Si perdemos los recuerdos de este mundo, lo olvidaremos que existió, ¿verdad? Si eso ocurre, realmente quiere decir que ella, una existencia confinada, este mundo realmente desaparecerá. Ha llegado su vida para protegernos y no podremos recordar que él existía. Los recuerdos no es todo lo que volverá a la normalidad. Si perdiste un miembro como Nagito, aún estará oído cuando... ¡Por favor, basta! Volver a la realidad en esa condición es como una mala broma. No bromeamos, es vuestro pasado. Nadie puede escapar de su pasado. ¡No sabemos nada sobre el pasado! ¿Y por qué? ¿Por qué nos volvimos desesperación definitiva en primer lugar? Pregunté la misma cosa en el mundo real, pero nadie me daría una respuesta. Parece que mi aprendizaje fue muy expansivo, pero si me preguntáis, la gente que se agarra cosas como la esperanza, el talento o la admiración son los más débiles. La gente que quiere llegar a la cima, no piensa en lo que ocurrirá cuando se caigan. Probablemente están muy preocupados por tener una mejor vista mientras están condescendientes a los otros. Empujar a vosotros como así es muy fácil. Y conozco 17.082 formas de hacer eso. El punto es que cuando te agarras al talento y la esperanza, la desesperación ya está en ello. ¡Eso ni siquiera es una explicación! Entonces, ¿qué tal si lo piensas así? Parece que habéis sido desesperación definitiva en este mundo de juego. Y en verdad esos chicos de la Fundación del Futuro pueden ser parte del mundo de juego también. Simplemente personajes secundarios del mundo de juego que es ofreceros esperanza sin esperanza a vosotros. Bueno, después de decir eso no creen que sepa que es real y que es juego ya más. ¿Estás bromeando? Basta. Mi paciencia se está yendo. Vamos a darnos prisa y empezar la secuencia de apagado ya. Antes de hacer eso, tenemos que hacer una revisión. Cuando iniciéis el apagado, volveréis a cuando haréis la desesperación definitiva. Y vuestros amigos muertos nunca serán revividos. Y el cuerpo de la desesperación yo seré borrado, preservando la esperanza en el mundo real. Ahora bien, ¿la esperanza de la Fundación del Futuro ganará o ganará mi desesperación? Muy bien, muy bien. Las cosas empiezan a calentarse. Esto no es un juego, ¿sabes? O contrario, esto es un juego. El juego de esperanza y desesperación que empezó con vuestra matanza de escuela. Eso explica por qué esos tontos no estaban aquí la última vez porque eran personajes secundarios. ¡Vos has llamado tontos otra vez! Solo porque es verdad. Más importante, el viaje de escuela de matanza no era por vosotros. Solamente. ¿Ah? Había un objetivo más importante, el objetivo de atraer a un cierto grupo de personas. Ahora es un gran momento, ¿por qué no hacemos eso a la pregunta? ¿Pregunta? Mientras estemos en el mundo de los juegos, las reglas dicen que tengo que hacer preguntas ahora y entonces. Así que pregunta, ¿a quién atraje y cómo lo hice? La pista es que me borro fácilmente, así que el mismo resultado como el viaje, la vida de escuela de matanza sería un dolor en el trasero. Okidoki, vamos a empezarlo juntos. El mismo resultado que la vida de escuela de muerte. Tengo que recordar qué ocurrió ahí. La gente que yunco atrajo el método. Debo conectar esos puntos, debe haber una respuesta ahí. ¡Buceo lógico! Empezamos. 3, 2, 1, ya. Empieza el buceo. Debo dejaros una cosa clara. Este es el buceo lógico más complicado del juego. Especialmente acabáis ya de ver que hay que hacer saltos. Vais a perder bastante vida. Eso está claro. ¡Ay! ¡Estaba al lado el chepo! ¡Ay no! ¡Ay no quiero perder! ¡Un momento! No, 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 no. no tenía que saltar, pero bastaba. Un poquito bien y todo hubiera ido bien. Checkpoint. Caídos de nuevo. Hemos perdido bastante vida. Vale, primera pregunta. ¿A quién quería traer Junko no Shima? Opción azul, fundación del futuro. Las otras son desesperación definitiva, director de Hope Peak Academy. Pero es la fundación del futuro su objetivo. ¿Realmente esto puede ser un juego de carreras? Segunda pregunta. ¿Cuál fue el cebo usado para traer a la fundación del futuro? ¿Un glitch, Junko o las matanzas? La respuesta correcta es las matanzas. ¡Oh, oh! Golpe. A toda velocidad. A ver. Este snowboard es increíble. Ok. No te caigas. Pregunta 3. ¿Qué hizo Junko para forzar a ver las matanzas? ¿Caramelo de vigilancia, cámara de vigilancia o cámaras? La respuesta correcta es cámaras de vigilancia. La única respuesta correcta. Ok. Ahora, este camino es sencillo. Corre. Y llegamos a la meta. ¿Qué usó Junko no Shima para...? ¿A quién quería traer a Junko no Shima? A la fundación del futuro. ¿Qué cebo fue usado para traer a la fundación del futuro? Los asesinatos. ¿Qué usó Junko para forzarlos a ver los asesinatos? Cámaras de vigilancia. Ya lo pillo. Usaste las cámaras de vigilancia. Estabas intentando atraer a la fundación del futuro mostrándoles el montaje de lo que había grabado, ¿verdad? ¿Las cámaras de vigilancia? ¿Para eso se estaban usando? En la anterior vida de escuela de muerte, las cámaras de vigilancia se retransmitían fuera de la escuela. Usaste las cámaras situadas en la isla entera con el mismo propósito. Din, 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 estaba retransmitiendo el viaje de escuela de matanza en directo a cada miembro de la fundación del futuro. El montaje que estabas grabando con las cámaras de vigilancia se montaba a la fundación del futuro. ¿Qué debería hacer? He hecho un montón de cosas horribles en esas cámaras. Lo hiciste. Ahora no seréis reina, por favor, olvida lo que visteis. Si que nos estabais viendo, ¿por qué no vinisteis a rescatarnos antes? Intentamos hackearlo muchas veces, pero el virus en el programa nos bloqueaba cada turno. No solo eso, el programa Neumundo paró de aceptar comandos apagados desde fuera. Como último recurso, consideramos cortarle la corriente, pero no sabía que pasaríamos a los sujetos y cortábamos el poder mientras el programa estaba corriendo. No hay forma de arriesgar vuestra seguridad teniendo tanto riesgo. Pero incluso así, tentábamos una y otra vez hasta que fue posible entrar al programa, hace un momento. Y vinisteis a todo el camino sabiendo que era una trampa. Lo pilló, pero no podía dejarlo solos. Se víais gente morir uno por uno en los dos ojos, por la misma matanza que vosotros jugasteis, la esperanza dictaría que vuestro deseo y poder definitivamente lo voy a parar esta vez, ¿verdad? Y no hables que esa es la razón que nos hiciste a entrar en esto. Por supuesto que os hice eso. Enquistamos este juego de matanza que llevasteis solamente para mostrárselo a la Fundación del Futuro. Fuimos forzados a resolver puzzles y hacer tijos solo para mostrárselos a la Fundación del Futuro. Por eso es que sois tontos. Caísteis en el cebo que usé para atrapar un gran pez llamado Fundación del Futuro. Pero no es mi culpa, ¿sabéis? Este juego es una pelea entre la Fundación del Futuro y yo. Vosotros sois instigadores en el decorado. Pero ya sabíais lo que elegisteis cuando jugasteis a este juego, ¿verdad? Solo un segundo, por favor, eso suena como si fuéramos... como si fuerais parte de este mundo con vuestra propia voluntad, pero es precisamente la verdad. ¿Ah? Lejisteis instigadores y fuisteis tomados en el programa Neomundo. Para daros la oportunidad que necesitaba para llevar esta batalla entre desesperación y esperanza en el tiempo. Es cierto, la razón por la que las desesperaciones definitivas empezaron a matarse era para hacer el grupo. Solo tu imaginación. Ay, el tonto Makoto cayó en la trampa y ahora tu cara está llenada de una bella capa de desesperación. Bueno, es la desesperación muy obvia. Estáis aquí para recuperar a los tontainas que expusieron esto primero. No nos culpéis por esto. Gracias, es gracia a vosotros esta vez podréis llenar a todos con desesperación. No sentimos desesperación. Incluso si es una trampa. No nos arreventimos de venir aquí. Y es la única cosa que podemos hacer para pararte. Pero da igual. Se acabó. Vamos a apagarte y acabar con esto. Estáis muy desesperados, es muy obvio. Si no iniciáis el apagado, esos tíos de la Fundación del Futuro estarán atrapados para siempre. ¿Atrapados? ¿Por qué ocurriría eso? No lo expliqué. Ya sabéis la regla del examen de graduación. Hay dos opciones, graduarse y repetir, ¿verdad? Tenéis que elegir una de ellas y pulsarlo. Todo lo que tenéis es que sacar el voto y el que tenga la mayoría será decisión final. Pero no es todo. Para pasar la graduación hay un requerimiento más. El otro requerimiento para pasar el examen es la decisión final del profesor. Como recuerdo, tenemos que tener la decisión final del profesor. Para participar en el programa de graduación necesitáis mi permiso como profesor actuando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que no terminará con un abandono mayoritario? Después del voto, juzgaré a cada uno de vosotros para ver si está bien que os graduéis o no. Incluso si votamos estás diciendo que no nos graduaremos a menos que digas que sí. Obviamente no hay forma de que deje a los miembros de la fundación del futuro graduarse. Así que si no podéis activar la de apagado, la fundación entrará en el repetido del grado. Eso solo si la secuencia de apagado no se activa, ¿verdad? Pero es imposible. Todos aquí entienden cuán peligroso es dejarte ir al mundo. Lo sabemos muy bien. Quiero decir, ha estado mal hablando de nosotros todo el rato. ¡Oh! Parece que no deberías haberte hablado tanto. Fuera de la boca sale el mal, dicen. Es cierto que caímos por esta trampa y que tenemos el riesgo de no volver atrás. ¿Pero qué pasa con ello? Pensar que nos echaríamos atrás por algo así es un gran error. ¡Esa es mi línea! Piensa que tu apagado va a llevar un gran error. ¿Ah? Estás subestimando a esos tontos de aquí. No hay forma de que empiecen la secuencia de apagado. ¿Por qué no? ¡Miraos a la cara! Parecen como cerditos obligando a ver a su madre asándose. No hay forma de que desnice el apagado solo para volver a ser desesperación definitiva. Eso es bueno. Junko, no me importa lo que digas. He decidido creer en todos. Es cierto que fueron por el camino erróneo antes. Pero ahora es el pasado. Lo que creo no es en su pasado, sino en sus futuros. ¡Sí! Estaba esperando una línea protagonística como esta cuando te destroce con la desesperación que es a éxtasis. No importa lo que me hagas. Nunca caeré en la desesperación. Ah, equivocado, equivocado. Yo no soy la que voy a hacer que caigas en la desesperación. Ese es el trabajo del maestro y aparecerá muy pronto. ¿Maestro? Maestro, ¿alguien más viene? Puede ser, es solo una conjetura. No deberías hacer que el último personaje que aparezca en la historia detective sea el maestro. Detrás de todo esto. Pero siempre caigo en todo esto. Así que me preocupaba por eso. Basta ya. ¿De quién hablas? Oh, bueno. Vamos a llevarle con un montón de energía al señor Izuru Kamukura. ¿Izuru Kamukura? Ese nombre lo he oído antes. Esa persona se llamaba La Esperanza Definitiva. Pero eso no era lo que, solo lo que era. Es cierto. He visto a una persona llamada Izuru Kamukura en algún lugar antes. Como recuerdo, esa persona era el fundador de la Academia. Izuru Kamukura. ¿No es el nombre del fundador de la Academia? Estaba escrito en una placa debajo del retrato del fundador de la Academia. Ese nombre era definitivamente Izuru Kamukura, ¿verdad? Pero basándonos en la información que sé, el hombre es conocido como Izuru Kamukura. Sí, no recuerdo. Era un supergenio que tuvo muchos talentos. Era llamado La Esperanza Definitiva, ¿verdad? ¿Tiene el fundador el mismo nombre que ese tío de La Esperanza Definitiva? ¿Es una coincidencia y así algo posible? La fundación del futuro. Creo que debe saber algo, ¿verdad? ¿Qué tal Kyoko? Incluso en Hobic Academy había muy poca información sobre alguien llamado Izuru Kamukura. Es un misterio si una persona así existió realmente. Y no solo eso. El tema fue cerrado sin hablar por ese incidente. Si no lo sabe, permití presentármelo. Dar explicaciones sin esperanza es un talento mío. La razón por la que la existencia de Izuru sigue siendo un misterio es porque la academia la escondió. ¿Por qué la academia escondió su existencia? Si recono mal, intentaban proteger a su talento superior. Lo llamaban La Esperanza de la Humanidad, ¿verdad? Pero ese prodigioso estudiante acabó matando 13 estudiantes del miembro del Consejo Estudiantil de Hobic Academy. Izuru es el responsable de matar del mayor desastre de Hobic Academy. Y tú eres la que lo hizo, ¿verdad? Información sobre Izuru fue desaparecida después de ese incidente. ¿Pensamos que Yunko en Oshima los mató? No digas que esos tan crueles. Izuru Kamukura está muy vivo. ¿No es cierto? ¿Hajime? ¿Qué...? ¿Yo soy...? ¿Cómo he dicho? Tú eres Izuru Kamukura. Izuru Kamukura. Muy bien, si no lo entiendes, te lo explicaré para que lo entiendas. Tú eres Izuru Kamukura. ¿Eres Izuru Kamukura? ¿Eres Izuru Kamukura? ¿Eres Izuru Kamukura? ¿Eres Izuru Kamukura? ¡Momento! ¿De qué estás hablando? Mentiroso. No hay forma, no hay forma de que Hajime sea Izuru Kamukura. Izuru es la esperanza definitiva, ¿verdad? Pero ya Hajime es... Es cierto, Hajime es uno de esos estudiantes del curso de reserva y no tiene talento, pero... El hecho de que es Izuru Kamukura hace esto más sin esperanza. ¿Soy Izuru Kamukura? Bueno, es hora del único debate de esta noche. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve balas. Tenéis que buscar el plan de cultivación de esperanza. Buenas noticias, Hajime. Aunque fueras tomado por un estudiante de curso de reserva, tenía un talento por todo el tiempo. ¿Cómo puede alguien del talento de Red... Tener un talento tan increíble como ese? Para tirar la identidad de Izuru, estaba escondido en el curso de reserva. ¿Entonces el nombre de Hajime es falso? No hay duda de que soy Hajime Hinata. Siempre he ido con ese nombre desde que nací. ¿Entonces Izuru es tu nombre falso? Y no habéis estado mintiendo, ¿verdad? No quiero más... Líos en este minuto. ¿Podría haber creado esperanza? ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Creado esperanza? Háblas del plan de cultivación de esperanza. ¿Plan de cultivación de esperanza? ¿Qué es eso? Hace tiempo, vi un archivo en la Fundación del Futuro. Por muchos años, Hopic Academy había estado investigando un plan para cultivar talento personal. Es cierto que era un plan que rompía todos los estándares, pero era un plan para crear... Genios. Perfectos. ¿Crear? Por mucho tiempo, el plan de cultivación de esperanza fue el mayor deseo de Hopic Academy. De hecho, por eso se estableció la Academia. Parte de su plan era investigar talentos de definitivos. Debido a que ese plan era tan importante, adoptaron el plan en nombre del fundador de la Academia. Y lo llamaron el Proyecto Izuru Kamukura. ¿Proyecto Izuru Kamukura? Hace muy poco, por fin pudieron llegar a la fase experimental del plan. Desde ahí, pusieron sus vistas en los caídos del curso de reserva para usarlos como ratas de laboratorio. ¿Por qué no usaron el curso de reserva como ratas de laboratorio? Un plan para crear talento artificial requiere sujetos de pruebas que faltan de talento. De ese grupo de reserva, el elegido finalmente fue... Hachime, quien está aquí ahora mismo. ¿Por qué yo? Porque admirabas Hopic Academy más que nadie. ¿Aún no lo pillas? Fuiste usado por la Academia. Explotaron tus sentimientos y admiración hacia la esperanza y el talento y te usaron como el rata de laboratorio. ¿Qué? No te lo he dicho. En el momento en el que te agarras el talento y la esperanza, la desesperación ya está crueldivada. Mentiras. Es definitivamente una mentira. Y después de tantas sorpresas, Hachime Hinata fue transformado en Ichuru 1-0. Dijiste transformado. ¿Qué le has hecho a él? Diciendo a él, a menos que queráis ir a los extremos, es imposible que cambiara una persona normal a un genio perfecto. Así que naturalmente fueron al extremo. Interfiriendo directamente con su cerebro, Hopic Academy transformó a Hachime Hinata en una persona completamente diferente cuya especialidad era un talento conocido como Izuru Kamukura. Eventualmente Izuru se convirtió en una desesperación definitiva gracias a mí. Pero lo que le hice a Izuru era romper su espíritu. Nada comparado con lo que Hopic Academy le hizo a él. Ni nada cercano. ¿En serio? ¿Es terrible como determinado ibas los investigadores para destrozar el cerebro humano tanto? ¿Hacer tantos extractos inhumanos que nadie es capaz de hacer con tal mente calmada y mano fría? Admiro mucho eso en mi tontería. Te camino. Eres simplemente un avatar. Incluso si no te tocas la cabeza no encontrarás la cicatriz. ¿Hicieron realmente algo así? La cara de Kyoko es un shock. Pero si lo piensas, si Hachime sale, será un supergenio, ¿verdad? Como he dicho, no es Hachime. Es una persona completamente diferente cuya tal especialidad es su talento. ¿Diferente persona? ¿Cómo diferente es? Todos sus sentidos, emociones, pensamientos y hobbies que estaban interfiriendo con su talento han sido... Se han extirpado. Todos sus recuerdos del pasado se han suprimido en la zona más oscura de la mente. ¡Ah! ¿Emociones? ¿Pensamientos, hobby? ¿No tiene recuerdos? Suena como una persona completamente diferente. Por eso es sorprendente que Hachime aún exista aquí, si solo es un avatar. El programa Neomundo debió haber excavado en esos recuerdos y reconstruido su vieja personalidad de datos del pasado. No puedo sentir más que impresión de que el programa Neomundo haya conseguido tal logro. Pero por Hachime, probablemente hubiera estado mejor como si hubiera estado borrado. Entonces, cuando Hachime vuelva a su estado normal después del apagado, desaparecerá. Desapareceré. Todo lo que quedará es Izuru Kamukura, una personalidad diferente, enteramente creada por Hachime Academy. No volverá a ser Hachime Hinata. Desaparecer. Voy a desaparecer. 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 Bleach. Pero no importa lo que me ocurra, no me preocupa. No podré participar en lo que está delante. ¿En serio? No lo entiendo, pero... Creo que tendremos que partir caminos de excepción. Parece que nos llamábamos bien. Hey, ¿te volveré a ver alguna vez? No hay razón para vernos de nuevo. Al fin y al cabo eres aburrido. Tus talentos, tu existencia, tus pensamientos, es aburrido para mí. Realmente no te gusta jugar, ¿verdad? No. Ese es Izuru. ¡Ahhh! ¡Ahí me! Ese era yo. No, ese no era yo. Ese es quién eres. Ese es Izuru Kamukura. Eres el que me trajo este mundo. Eres Izuru Kamukura, el maestro detrás de todo esto. ¡Ah! Podría ser el que te subió al programa Neomundo, fue... ¡No fui yo! Para que lo sepas, mientras tu cerebro esté destrozado, no puedes deshacerlo. No importa cuánto lo intentes. Entonces yo... No hay forma de ser salvado, dices, pero ya sabes lo que debes hacer. Lo sé. Ya sé lo que hay que hacer. Elegir graduar. Esa es la opción que hay que elegir. Ya lo veo. Solo tengo que elegir graduar, entonces... Bueno, aquí vamos a dejar la situación. Esto ya se ha puesto feo, pero feo, feo. Tan feo que no puedo ni imaginármelo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. Vaya infierno se ha armado. En el próximo y último episodio de la trama principal del juego... ...acabaremos... ...con la desesperación. ¡Chao!